Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alba Estirio. El Alba Estirio Vamos a seguir experimentando lo que es vivir una Copa Mundial y esta vez en Qatar, yo creo que el fútbol nos da siempre lindas sorpresas. Vamos al equipo de Qatar, al once titular de Qatar. Saad Al-Zil, protegerá el arco. Buhalem Kuhi, trabajará abajo en la defensa con Bassam Al-Rawi. Y arriba, Al Moez Ali, formará con Mohamed Muntari en ataque. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Buhalem Kuhi, afif. Ahí la tiene Al-Rawi. Rorró. Acá está Al-Mohez Ali. Buen trabajo del equipo para controlar la pelota. Recibe compañía. Bala, pelota en área. Esta vez no pasa nada. Pierden el balón. ¿Qué pasó, maestro? Se le fue el pájaro. Lo dejaron ahí en zona de peligro. ¡Qué tapada, por favor! Se está animando para irse arriba. Ha recuperado la bocha. Se viene a escatar al ataque y está buena. Bueno, pero un tolero a Chica. Uy, este fuera de juego. Lo mismo desde acá arriba. Ángelo, preciado. La juega plata. Valencia. Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Rorró. Lo están presionando cerca del área. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ener Valencia. Valencia. Sigue Stupiñán. El arquero también. Ahí entra. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Después del enorme esfuerzo del arquero. Una enorme atajada. La suerte no estuvo de su lado al final. Bueno, repetimos la jugada de este gol, Fernando. Pero está en el segundo palo. El arquero que controla, pero se le escapa, da rebote. Y ahí mismo se la toca y le convierte. ¿Cómo puede ser? Poco que le pase. Entretenido hasta ahora. Aún así no estamos. GOOOOOOOL. Ibarra. Qué buena acción. Se tira al piso. Se ensucia para recuperar la pelota. El jugador que bloquea la bola. Ali. Al Jairos. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza el de Diego. Ahí está, de a poco va Ecuador. Gran chance para notar. Le pega. Gol. Ecuador. Otro tanto para ampliar la distancia. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero con la jugada tenía que terminar el gol. Y con esto la pizarra dos a cero. ¡Fácil recuperación del balón! Ahí va, Qatar buscando crear algo. Pero no, perdieron la pelota. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar el gol. Esa llega a las manos del arquero. Ahí tiene a uno al lado. Ha recuperado de nuevo el balón. El jugador que aún no se levanta después de recibir la falta. ¡Directo el travesario! Que vaya a comprar la lotería este arquero. Y dice que los de afuera son de palos, pero esta vez el palo funcionó. Y la pelota que quería besar la red, pero se puso de por medio el arco. Y dijo, esto no se hace hoy. Ali. Miráis. Ojo, Mutari. Si no comprende, vino a comprender. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿Qué fuiste a comprar, Juan? No, Guantalo. La verdad, yo tampoco me explico, ¿eh? Bueno, me explico. Sigue en dos goles abajo. El seleccionador ecuatoriano va a mover su banco. Ángelo Preciado. No le va a quedar mucho este partido. Le suban un minuto apenas. Marca en el final y hay descanso en el alto. Se viene ya el arranque de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este debut mundialista. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Acrim 42 minutos. Ahí lo busca el primer palo. No, si es que están con el enemigo en su propio equipo. Y ahora qué puede hacer Sin que vergüenza está de mirar a los compañeros El partido por ahora 2 a 1 Mirá cómo ha quedado, prometedor Bala, pelota de área Se terminó el peligro Lateral Bye bye a la posesión Acá está Gonzalo Plata Cabo en centro, levantó Ha sacado bien en el momento indicado Bueno, el puntari controla bien el disparo Ahí va a meter el córner Acá está Almo de Salí Remate Bien bloqueado ese disparo Corner corto Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja Han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen Pedazo de centro, mandaste papá Lo hace gol Gol El empate ha llegado Lo que tanto han buscado Lo consiguieron al final Este partido está igualado Bueno, y vamos a ver otra vez Un centro espectacular Estaba tan cerca de largo Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Estrada Afif Ahí está, recupera el balón y se lo lleva Estrada Partió la pelota pasada Muy buena tapada de este arquiro Como se dice normalmente Acá el que se equivoca Va a pagar los platos rotos Estamos viendo un partido muy lindo Este es el gol de la ventaja Ahora muy buena tapada del arquiro Esta pelota se va a jugar Desde el córner Y por ahí se puede venir El gol que los ponga delante Algunos llegan a decir Que le han tirado un pelucho Apenas Bullen Juhi Lo hace bien para interceptar Venía de posición adelantada Hay sustitución en el equipo de Ecuador Le quedan 20 minutos Al partido Maravilloso Como saca el esférico Ahí cuenta con apoyo Sigue ahí con la pelota Qué buena atajada Córner en corto Acá está Gonzalo Plata Le pega fuerte Un vuelo cerca Que hemos estado de gritarlo Rurro Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Se viene a escatar al ataque Y está buena Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra La presión que surta Efecto para la recuperación Se ha cortado la posesión Excelente pase filtrado Fácil le llegó Como un muñequito Tiene dos cositas Bueno Mirá como regala la pelotita Se levanta de su asiento La hinchada Porque sabe que acá En esta acción La pueden ir a ganar Ahí está Ecuador puede seguir Tiene ventaja Y ahí está Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas A FIF Buena pelota esa Buena manera de cortar esa pelota Acrima FIF Le acaban de sacar la pelota Viene ahí el arquero La verdad Lo hizo De 10 Ayrton preciado Puede ser una de las últimas Que tengan para ganar el partido Pero logran frustrar Un ataque Que se veía sólido Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Venía de posición adelantada Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mí me parece Lo que está haciendo el árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Ese disparo Que no llega a ningún lado Ha marcado el final del partido Esto termina en igualdad Pero quiero saber Marito Tu opinión Del partido que hemos visto Bueno Yerlelele Yerlele ¡Suscríbete al canal! 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 del partido y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor a esta distancia no esperaba que resultara entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Leroy Sané sin problema alguno para el portero Shibasaki ahí está acabada si la pelota la tiene este equipo el rival no le puede hacer daño esta es una cátedra de fútbol juguetea con el rival a puro toque atentos con esta que es clara ocasión de gol ojo maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra es un maestro ya pasó el peligro no hay problema córner en corto Avers por la mitad gol y no tardaron nada en reaccionar en lograr el empate ahí tenemos la repetición de un tiro de esquina corto impreciso al lugar donde él quiere y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada cabezazo impresionante el referí que nos dice que estaba en offside final de la primera parte en el albein stadio y ¡Gracias! 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 Van a jugar de nuevo desde el corner Interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella y bueno, ahí le regalaron ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche Scherz Gnabry Leroy Sonny le entrega el rival busca uno en quien apoyarse cuánta calidad por favor, mira esa elegancia si lo claman lo ganan y ahí está y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor la verdad señores que hemos quedado todos sorprendidos porque eligió lo que él pretendía le pega el primer palo y sorprende al pelarquero hay tiempo de sobra para remontarlo vuelve la pelota Alemania que buen centro una pelota mucho más fácil esta no le ha costado como la anterior vaya tremendo balón que sacó que no se le olvide la pelota más han llegado bien esa pelota continúo con el esférico esta jugada podría terminar en gol me parece que podemos hablar de otra cosa ya otra gran oportunidad para empatar el partido creo que van a seguir teniéndola pero otra vez el arco les dijo que no podrían intentarlo de nuevo ojo ahí logra meterse muy bien en la línea de pase ahí tiene con quien apoyarse pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque atento es que puede venir una transición rápida esto es clara van a modificar las piezas en la cancha ahí se lleva la mocha tranquilo yo no sé a mí que me lo muestren otra vez pero fuera de juego no sé sale todas esas pelotas de Thomas Müller está quedando la pelota de nuevo ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ya tiene compañero cerca ambicioso traslado ojo que puede terminar bien era buena fallaron en lo más importante no le queda otra hay que seguir intentándolo ojo que el técnico empieza a mover el tablero cubo siguen tocando la pelota sin cesar están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho rápido rápido a modificar la idea presionar para recuperar yuto Nagatomo se viene el saque de manos frenando y el ataque rival y miralo como se va el arco rival pero ahí se corta la jugada hay espacio suficiente para avanzar y lo dejaron pasar son menos de 10 los minutos que le quedan al partido entra corriendo por el lateral ahí va el jugador intentando crear brillante formidable el ataque del arquero con su equipo abajo es importantísimo tener un arquero en estas circunstancias porque otro gol hubiera sido desastroso Hiroki Sakai se les escapó la pelota se viene Japón avanzando en ataque y acá refina el partido ¡Gol! ¡El talento! puesto de beneficio y a beneficio del fútbol un gol a pura magia ¡Un gol maravilloso! y ahora vamos a ver la repetición de esta exquisita jugada este fue un golazo como ustedes se acuerdan de Maradona esos impredecibles que tenía cuando tenía varias gente por delante bueno la habilidad se demuestra en este gol y por ahora el marcador 3 a 1 intercepta bien consiguen el balón el cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido Kimmich ¿Quién abre con la bocha? la tiene Müller ¡Chao, chao! ¡Va, va! ¡Ahí se le fue! ¡Ahí va Goritzka! Este partido va a quedar en la historia de las copas del mundo Alemania Hoy es el gran día a estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luce del Stereo es para no moverse Hola, hola ¿Cómo están? Un placer saludarles desde el Luce del Stereo para otra jornada de este magnífico torneo falta muy poco para el arranque Marito Quientes es el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él soy Fernando Palomo y tenemos hoy el primer día de la fase de grupos en este Mundial de la FIFA en Qatar se viene un espectáculo maravilloso ¡Márbelo! ya quiero que comience y si Fernando esto es fútbol esto es la Copa del Mundo ¿Qué podemos hacer? todos los equipos preparados y nosotros más todavía y encima el recibimiento que nos da siempre un mundo gran chance y llegó goloso para abrir la lata entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos ¡Olé! la que acómoda ese Cristiano Abdulrahman Baba se viene se viene levanta en la lista ¿Qué pasó? Maestro se le fue el pájaro lo dejaron ahí ir solo de peligro Rafael Guerreiro se rehace de nuevo de la pelota en campo propio ahí falta pero lo deja seguir fácil se quitó la marca y ahí busca generar algo ¡Dumas Partey! ¡Dumas Partey! ¡Brediante! el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa el córner que llega al área algo me dice que alguien quiere la pelota se viene atacando no está solo ¡Ojo! que gritamos acá ¡Excelente bloqueo! Bruno Fernández y así es como se pierde la posesión ¡Ojo! que tiene la bocha Portugal Bernardo Silva la oportunidad para Bernardo Silva ¡Llega Bernardo! Bernardo Silva un regalito para su hinchada está temblando este estadio la verdad la verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor y la pizarra por ahora 1-1 Rafael León ahí va avanzando con la pelota Iñaki Williams y ahí está se me escapando qué buena chance tiene para ganar ¡Eli Pia! ¡Gol! ¡Buena manera de recuperarse otra vez está en el River el marcador el partido por ahora 2-1 una pelota que no significa problema para el arquero buena recuperación ahora lo podrán aprovechar Cristiano Ronaldo Rafaela ahí supera su marcador todas quedan buenas intenciones y nada más exactamente vos lo dijiste la pelota se fue pero muy lejos de la ahí nada más en zona de peligro podrá ganar y ahí le pica la pelota mira ese tapador una maravilla Cristiano ha tapado pero hay peligro aún parece que ahí ha terminado la jugada otro hay camino y avanza y no termina hay rechazo pero hay rijo aplica la ley de la ventaja el árbitro Bernardo Silva la oportunidad para Bernardo Silva esa pelota que lleva de vivo era buena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo y bueno ahí le regalaron no hay nada ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche buscando salida desde su terreno y bajo presión ensuciándose por el equipo bien y tras la barrida saque de manos tuvimos parte ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad corta bien esa pelota elegancia clase inspiración y lo dejaron pasar y han conseguido alejar el peligro era buena se va a jugar un minuto más en este compromiso que ahí sigue entusiasmado sigue de lente acá en el Lucille Stadium el árbitro acaba de decir el arco que nos vamos al descanso se viene ya el arranque de la segunda parte 45 minutos por jugar en este debut mundialista Mohamed Kudus sigue ganando terreno con la pelota acá acá puede estar se viene se viene se viene una fiesta dos goles quiere más esto que no termine y por el primer y por ahora y por ahora el marcador 3 a 1 clara intercepción quiere montar el ataque Bruno Fernández quiere montar el ataque mira ese pedazo de disparo que no pudo hacer que es el quinto que tuvo ese disparo la verdad que mostró mucha habilidad y fuerza le tiene muy bien el avance dentro del área perdieron la pelota la oportunidad de cabecear con tanta tranquilidad y con tanta simpleza que lo hizo tan fácil que ahora solamente tiene que editar el gol no fue un buen pase de Bernardo Silva Cristiano con la bucha ahí está Cristiano para definir gol por Portugal a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 se ha quedado muy bien con la pelota ahí mueven bien la pelota entre uno y otro linda entrada rafael leao se viene cercando viene Cristiano nuevamente el arquero está decepcional hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido saca la pelota y no más Rubén Névez le pega el arco pero el arquero pero el arquero ataja esa muy bien y fácil Camaldén después de recibir esta pelota lo que tiene que hacer es dar las gracias controla Joe Félix esto es tuyo Joe Félix acepte favor ese papá cuando no estás para entrar en el partido es que no entran estas pelotas así es Fernando el intento fenomenal pero siguen perdiendo por 2 Tomás Partey Abdul Rahman Bava pase regalado muy fácil le quedó y por ahora sigue con la pelota este es tuyo Joe Félix acepte favor su papá que bien que le ha pegado estuvo cerca parece que se han decidido por un cambio Tomás y ahora y ahora que hacen con ella recuperaron bien el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño tuvo Partey que bien ha defendido son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Bruno Fernández que manera de definir le quedó fácil una masita esa pelota se va por el costado y lateral bueno ahí está la muestra que el árbitro ni olvida ni perdona busca el centro Bruno despeja muy bien ese centro se viene el rebote excelente el bloqueo va bien esa pelota buena bucha atento que puede ser impresionante Hatric de esta fábrica de hacer goles que es bastante de un equipo ya ni hablar de un solo jugador bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran aventación la verdad que la podía haber colocado pero siempre pero prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias que lindo gol que fue sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad por lo menos que le saque la tarjeta de crédito y esa infracción resulta en amarilla y la pelota queda en la barrera pelota afuera o saca de esquina tsunami de oportunidades en el área y lo que consiguen es repetir el córder otra vez despeja bien la pelota mira como ha quedado prometedor buena definición pero se le escapa esta vez quiso hacerla muy bien